Hola chicos, me digné a prender la cámara después de hacer vlogmas He vuelto, he aparecido y miren con quién estoy ¡Chalet, chichau! ¡En Inglaterra! ¡Al fin! En Cheltenham ¿Quién viene a Cheltenham? ¡Yo! ¡Sí, sí! Porque le gusta viajar Claro, me voy a pasar año nuevo con vos Y yo que la espero con Vitteltoné Pensaba que este año iba a tener una fiesta sin Vitteltoné Es como, es el mejor regalo posible Vamos a ver si me sale igual, eh Porque el Vitteltoné siempre lo hace mi mamá en mi casa Entonces es como que, no lo sé Pero bueno, le voy a poner toda la mejor onda Sí, claro, claro Un Vitteltoné hecho con amor tiene que salir bien Sí Oye, la traje a comer Sandy Ross Y seguramente se va a peinar una hamburguesa No, Argentina Seamos con Sebas que nos acaban de donar también Dame una milanesa con papa frita Dar contexto Yo también soy argentina pero vivo en Madrid Y entonces estamos acá como añorando la comida de casa Queda milanesa con puré Y claro, ustedes porque tienen milanesa con puré todos los días de su día seguramente Y acá estuvo muy gourmet comer milanesa con puré Y encima compré algo que pensé que era pelleto y no era pelleto Estaba rica Pero no era pelleto Eso no era pelleto Solo digo que para mí no era pelleto Vamos a comer Y me acaba de sacar una foto con el arbolito de navidad La chica tiene un ojo para la fotografía Lo peor es que hay buena modelo Cuando la modelo es buena la foto es fácil Sí, sí, estoy hecha pircha Comida, señores Encima si pedimos más nos traen más papas ¿Qué más traían? Más papas, más verduras Y... Yorkshire pudding Yorkshire pudding Creo que es esto Yo voy a pedir más Yorkshire pudding Buenos días Ayer no pedíme nada Tengo que empezar a vloggar y quedó todo en la nada misma Ahí está Ceci Estás con tu Christmas jumper No me la voy a sacar nunca más Ah, claro, las uvas Las uvas para de nuevo Y las hace para de nuevo Opa Por lo menos invito las uvas No estoy pagando nada, chicos No, mi invitada Por eso me invito las uvas Traemos... Traemos españitas Es mi invitada Me voy a retirar porque estoy haciendo lío Ahora nos vamos a poner... Voy a hacer tortellini Tortellini Perdón que no te cocino casero Allá las empanadas que te hice fueron caseras igual Fueron caseras y estaban riquísimas Cien por ciento... Bueno, no cien por ciento La salteña cincuenta y el otro cincuenta yo Pero... Igual hoy en día te pone empanadas que haceres una empanada... O sea, la tapita se compra... Ah, pará Y otra cosa Conocimos un argentino en el supermercado Que hace diez años que vivía acá Muy random Sigo muy... Me dijo que vivía hace diez años acá Y yo pensando Yo vivo hace tres años acá y ya me quiero ir a la mierda Ya tenés muy tranquilo Igual tiene... Tiene una familia Si tenés familia es el lugar para vivir Yo no tengo familia, yo me quiero en una ciudad loco Bueno, eh... Nada... Compramos pollo Que voy a hacer tacos a la noche Papas para mañana en la ensalada rusa Voy a estar vloggeando año nuevo De hecho hoy en la noche tenemos que cocinar la chocotorta Y la voy a poner a Ceci Zay a cocinar la chocotorta Si, es una de las pocas cosas que se hacen Vamos a comer Y después nos vamos a ir a pasear el centro Le voy a mostrar Cheltenham Si, después de dos días que está acá y nos salimos de casa Workaholics las dos editando videos Grabando Si, pero bueno Está bien ¿Estás preparada? Estamos haciendo nuestro propio Youtube Camp Youtube Space Es que mi casa, no entienden, mi casa es ideal No hay nada para hacer acá en Cheltenham Entonces vos venís acá Y es que te querés poner a laburar y hacer videos y subir Estás al vlog más Vos venís el año que viene a mi casa Acá Tipo 1 de diciembre de 2020 estoy acá Después otra cosa Nunca vi a alguien tan emocionado por decirle que tenía chococrispies para desayunar Las uvas Es para el conteo ese que hacen en España Que con las campanadas van comiendo las uvas Una por cada mes Una por cada campanada Una por cada campanada O sea igual tipo Para mi igual a las nueve O sea las nueve campanadas ya tenés la boca llena como un conejito ¿Cómo haces para comer todas las uvas? No, yo lo que estoy pensando es como ponemos la tele de España como para ir con las campanadas de España No, para mi hay que hacerlo con las campanadas Acá no hay campanadas de cauce Algo inventamos Yo no tengo tele, no tengo tele Hashtag no tengo tele Hashtag bichito Hashtag bichito Pero miren el terrible almuerzo que le acabo de hacer a la diosa de Sisi Zaya ¿Estás contenta? Tengo como el 75% de las campanadas No, pero para, 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 para Porque yo estoy comiendo otras sobritas Que hay que determinar Y además hay pepino Y hay algo más que no puedo mostrar acá Pero es fascinante Es secreto Ya próximamente se sube en mi canal Pero bueno, nada, estamos Ahí les muestro una puntita Sí, es algo multicolor Arcoiris ¿Pero qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La traje a Sisi a ver a la iglesia Que es la pizzería, ¿no? Me trajeron a rezar A rezarle al dios de la mozzarella y la fumaceta ¿Qué hago? Cuando todo el mundo viene a visitarme los traigo a ver la iglesia que es pizzería Porque me llama mucho la atención Vamos a subir la escalera Creo que no se puede subir la escalera Pero la vez pasada cuando vinimos con Pablo subimos la escalera y no pasó nada Nadie nos echó Que sepan igual que solo una vez vine a comer acá Entonces estamos en la parte de arriba Estaba la puerta cerrada y nos venimos igual Y vamos a ver si nos echan o no Vine solo una vez a comer acá Y la pizza no es tan guau No es tan guau Pero para mí garpa por el ambiente Es que sí, vinimos para mi cumpleaños de hecho Porque es que yo tenía Y es cara y encima no... No Pero bueno, es muy lindo Están comiendo dentro de una iglesia ¿Cuántas veces en su vida pueden decir que comieron dentro de una iglesia? Traerles acá avance en la cocina Tenemos la carne de Luis del Tunisia hecha Sí, pues desaparecí No filmé más nada Y después está Ceci trabajando en la suya No lo voy a filmar porque está en otra Y después acá vamos a hacer tacos ¿Te parece? Mirá hice arroz y todo Y un montón de pollo Ah, la salsa del almuerzo Ah Y morrón Y lechuga y tomate Y las tortillas Así que nos vamos a cenar ¡Sí! A todos chicos Buenos días La gente normal no bloquea con esta cara No estaría ni siquiera prendiendo la cámara Pero yo no soy una persona normal Yo vengo a decir varias cosas Hasta esto son las 11, eh Pero yo me acabo de levantar Bueno Varias cosas tengo para mostrar Que no había mostrado Primera Ayer hicimos página web con Ceci y Zaya Hashtag hackers Hashtag hackers Hashtag Esta chica la amo O sea, le digo Necesito una página web Me dice Vamos a un café Te la... La hacemos ahora Yo tengo página web ClaroTripar.com No hay nada De hecho pueden entrar Y lo que hay es una foto random Y un texto random que escribimos con Ceci Porque me está enseñando tipo Cuando se vaya Cómo tengo que seguir yo A armar la página Bueno, si les da curiosidad De hecho yo no sé ni cómo quedó Vamos a entrar a carotripar.com A ver con qué nos encontramos Porque ayer lo pude en Instagram Varias personas Eh... Nada, ya... Ya estuvieron entrando diciendo Ay, Caro, qué linda página Y yo pensando Pero es que no tiene nada Ay, no puedo creer que entro a carotripar.com Y es mi página La cocina de Caro La cocina de Caro La cocina de Caro Ahí estoy yo Con mis tortas que no hice yo igual Ojalá yo pueda cocinar así Ah, bueno, igual alguien que cae en la página no sabe Tal vez piensa que son mis tortas Pero bueno Eh... Este texto que está acá Y después... ¿Se puede bajar? Hay algo acá Ah, miren, contacto Loren Itzu Nos olvidamos de sacarlo Loren Itzu Y... Want to keep No sé, una cosa así Eh... Esto es todo lo que vino con... Con el template, ¿no? Pero bueno Nada, esta es mi página No hay nada más O sea, si vas a paura ¿Hay algo acá? Ah, soy instructora de yoga también Soy instructora de pilates Si vas a contact us No hay nada Tipo, este es el template que vino que lo tengo que hacer Personal training No, personal training No, esto lo tengo que después... Vamos a borrarlo Arreglarlo Pero bueno, nada Tengo... es mía Ahí está, carotripar Por otro lado Llegó Santa Claus Santa Claus Estoy dormida todavía Papá Noel Volvió con más regalos, chicos Ya, esperen Cae y de repente yo me pongo a cocinar Y me dice Ay, voy a sacar algo de la valija Tengo que abrir la valija Yo como... Ah, bueno, sí, sí Pensé que iba a sacar su ropa No sé, a acomodar sus cosas Que me parece perfecto Porque pobre Llegó y yo no le di... No paré de darle charla Desde que llegó Era como... Sí Hay alguien en casa Pa, pa, pa Solamente yo pensé ¿Quieres descansar un rato de mí? Entonces... Vuelve a la cocina con dos bolsas Yo no le compré nada Pero me estás recibiendo en tu casa y me estás alimentando Que es un montón Me estás haciendo de comer re rico Yo no le compré nada Pero bueno Hay dos chocolates Que vinieron de Disney De Disney Hoy le voy a entrar al Dark Chocolate Peppermint Crunch Le voy a entrar hoy en la noche en especial Y después de Eggnog no entiendo muy bien qué es Pero bueno, vamos a probarlo Esto lo tengo que subir de una vez por todas Porque lo quiero probar Eh... Además es... Relaxing Lo cual... Yo que no puedo dormir Me vendría muy bien Es un jabón de lavanda Después unos cuadernitos de kick cake Que me encanta todo lo que es stationery Acá voy a poner todas mis ideas para el 2020 Que ya tengo muchas Quiero que lo sepan Por eso se me está explotando la cabeza ¡Arre la piba! Y después... Por eso no dormí Claro, por eso no duermo Porque estoy pensando demasiado En todo lo que quiero hacer Para mi canal de YouTube en el 2020 Y después este... Ah, es que me encantan Me encantan Viene con la lapicera Y después viene la otra lapicera ¡Ahí está! Este... El cosito con un montón de post-its Y la otra lapicera que se juega encima Con este cuaderno Gracias, Ceci Zaya No sé si querés salir Pero el pueblo te aclama Además está fuera de foco Así que... Me voy a poner un Choco Crispy Te voy a calentar la leche en el ciclón Así que voy a hacer ruido ¡Sí! ¿Choco Crispy con leche caliente? Tibia No, no, no caliente Tibiecita Sacarle un toque Ve ahí 10 segundos Es la primera vez que escucho esto ¡Hack! ¡Alto hack! No sabía ni que se podía hacer eso Estoy desmintiendo los Choco Crispy Algunos de ustedes toman... Yo tomo los Choco Crispy con la leche bien pero bien fría Algunos de ustedes toman los Choco Crispy con la... O los cereales con leche tibiecita Seguramente Tibiecita Para no ser mucho Y creo que alguien quiere ir a Japón Porque alguien se agarró la tosa de Starbucks de Japón Solo digo que creo que alguien quiere ir a Japón el año que viene Estoy toda emponchada Nos vinimos al centro con Ceci Que ahora sí Ahora sí podemos ir Ahora sí Ahora estoy vestida Ya no estoy más en medio pijama Medio... Me encanta Me encanta que yo me olvido que tipo Eso va al internet Igual... Y yo siempre estoy así nomás Bueno... Igual las dos somos youtubers así que... Sí Ya se sabe demasiado sobre nosotros Pero bueno... Nada, nos vinimos a pasear al centro Así que voy a aprovechar para terminar el vlog Por acá Así arrancamos otro vlog de fin de año Que vamos a estar comiendo las 12 uvas Sí Todavía no estamos muy seguras cómo pero va a suceder Es una tradición española Pero bueno, somos argentinas Queremos hacerlo Sí No hay lógica Ella sí puede vivir en España Pero estamos en Inglaterra Pero no hay lógica Pero bueno, lo van a ver en el próximo vlog Año nuevo internacional Sí Así que bueno chicos Espero que pasen un muy buen fin de año Que disfruten mucho No tiren fuegos artificiales Eviten porfa Nada que haga ruido En serio Exactamente Así que... Nada, que la pasen con su familia Amigos Disfruten Si toman alcohol no manejen Y los veo... En el 2020 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Nos vemos en el 2020 Están miembros Estas metiendo Las acciones Cosas Viver Obses